Un bebé, un Benitín, sangre de mi sangre. ¡Hala! Ya le salió la vena de vampiro. ¿A ti no te importa que vayan a violar a Gema en los Alpes? ¿Cómo? Lo que oyes. ¿Me has visto pintar igual de espaldas? Pues sí, digo, no, verás Rubén, que no lo hago por eso. Lo haces porque te faltan los huevos para ir a rescatarla. Si es que no tengo coche. Por favor, dejad de discutir que todo esto repercute en la criatura. ¿Pero qué criatura si a lo mejor son gases? Ay, no me extrañaría que tú en vez de umbría tuvieras una bomba de inflar ruedas de bicicleta. Yo no sé si el niño trae un pan debajo del brazo, pero un trabajo para Fernando seguro. Sí, cambiar pañales y preparar biberones y no le da el pecho porque el pobre niño se atragantaría con los pelos. Mire, yo llamaba por lo del anuncio. ¿Qué es exactamente esto de call center? Ah, ¿y por qué no lo llaman ustedes centralita directamente? Ya, claro, sí, claro, que con todo el pijerío del inglés así les cobran más a los clientes, ¿no? Gonzalo, cuando estemos a solas te voy a decir que hemos terminado. Gonzalo, vete con tu madre que Gemita no te quiere. No es verdad, solo ha dicho que me deja. Porque no te quiere. ¡Mentira! Y además, eso no se va a hacer oficial hasta que no me quede con ella y tú te largas y me lo diga la cara. Anda, que con lo poco que comes y con lo poco que te lavas, lo único que puedes molestar es cuando se te vea. Y a eso se acostumbra uno rápido, ¿eh? Hay curro en la Australia, en Brasil, en Asia y en la India. ¿Y? Ajá. Allí, por ejemplo, se rifan a los cuidadores de vacas sagradas. Mamá, que Fernando no habla idiomas. Ni las vacas tampoco. Cada niño que nace es una estrella que toca en la cabeza de sus padres. Pues a mí me parece que me va a caer un meteorito. ¿Benito es gay? De toda la vida. Fíjate que se empezó a poner más pesado en la cama cuando empezó a salir mi bigote. ¿Tienes bigote? Bueno, sí. Pero sí, ya me locotonera. ¡Aquí no te lo he dicho! ¡Que estoy de dos faltas! ¡Enhorabuena! ¡Qué alegría! ¿Y quién es su padre? Oye, guapa. Perdona, pero como nos habías contado, lo del cirujano ese de tu clínica, que te gusta tanto... A ti también te gusta, Rubén, y yo no supongo que te va a dejar embarazada. Bueno, ¿qué? ¿De qué hablabais? De tríos. ¿De los panchos? No, de los de Udivo, que están más chulos para hacer cochinadas. Sobre todo el Carlitos Marín, ¿eh? Ah, o sea, que estáis hablando de tríos eróticos. Sí, de esos. Pues nada, que te digo que espere la comida. Eso se avisa, joder. Y eres tú, eres tú la chica con la que tripe. Y eres tú, eres tú. Y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado ya me supo convencer esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo pagar razón. La rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y a la que siempre desee. Eres tú, eres tú la chica con la que flipe. Eres tú, eres tú. Y esta vez yo que sé. ¿Ves? ¿Ves lo bien que he hecho preparándome un sanguichito? Como siga viniendo gente, vamos a acabar chupando una judía. Tranquila, que yo no como de eso. Pues salmón a un mono tenemos, hermoso. Yo me he traído aquí mi comida. Pues si para ponerme fuerte me toca comer esa bazofia, prefiero estar como estoy. Dí que sí, hijo, dí que sí. Que yo como de todo. Y estoy encantado de haberme conocido. El que no se contenta es porque no quiere. Cuando una vez te acostumbras a comer sano, no quieres otra cosa. Es lo que le pasa a Benito. Pero si ha dicho que come de todo. No, no me refería a eso. Me refiero a que cuando uno está acostumbrado a dormir con un pedazo de hembra, como yo, no quiero otra cosa. Oh, claro. Y menos mal que solo duermo con un pedazo. Porque si fuera con el lote entero acababa por los suelos. ¡Ah! ¡Ay, madre! Anda. ¡Coño! Ya estamos todos. Lo que yo os decía, a chupar la judía. Por mí no os preocupéis y la verdad es que tampoco tengo mucho apetito. Oye, Rubén, chavalote, enséñale a Gemma la comida tuya. Ya verás cómo se le quitan las ganas de comer. Me voy a mi cuarto. No, no, mejor me voy yo. Yo desayunado fuerte. O sea, que casi mejor vuelvo en el segundo turno, ¿eh? De aquí no se mueve nadie. A ver si me vais a dejar sola con las judías. Vamos. Oye tú, pringao. ¿Es a mí? ¡Ah! ¡Ah! Fíjate, el único que no ha dicho nada es Rubén. Es que me has pillado con la boca llena y no sé qué es un pringao. Sí, es que al checo cuando no le conviene se hace el sueco. ¿Y por qué se va a hacer el sueco si es checo? Buena gana de aprender tu idioma. Pues a mí me encanta este ambientazo. Venga, va. Nos encogemos un poco y comemos todos juntos. ¿Que va a ser la primera vez? ¡Claro! Y así celebramos la llegada de mi nietecito. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Por el nietecito! ¡Por el nietecito! ¡Campeón! ¡Abre otra botellita! ¡Also! ¡Venga, va! Si no fuese por paca, seríamos una familia. Rara, pero una familia. Claro que si es rara, también cabe paca. Además, es la que ha hecho las judías. Esto está más duro de caños esta botella, macho. Se están poniendo como el chico del esquilador, que no sé quién coño es ni cómo se puso, pero comen como cerdos. Y luego dicen que la que se pone ciega soy yo. Ponerse ciega. Otra gilipollez. ¿Qué tendrá que ver comer como un gorrino a quedarse ciego? ¡Ay! Cuántas chorradas se oyen al cabo del día. Mira, mira que se esclava la cocina y la casa, ¿eh? Te quemas los hocicos toda la mañana haciendo la comida y se la comen en media hora. Y luego, ¡ala! A lavar los cacharros. Claro, que eso se lo reservo a mi yerno, que para eso está aquí de gorra. ¿Qué pasa? ¿Estás con el nieto, hijo? ¿De verdad? ¿De una vez? ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí, aquí. ¿Qué haces? Para, no me ignores tú también, tía, por favor. Hombre, pues eso. Que para gozzi el padre, joder. Joder. Ese es el kit de la cuestión. Esa es la historia. Joder. ¿Pero cuándo? Porque yo no me acuerdo. Porque lo que es aquí, aquí solo cuento con la maldición bíblica esta. Y es que además nadie lo pone en duda. ¿Qué coño estarán celebrando? Digo yo. Si el marrón me ha caído a mí. Pobre criatura. ¿Qué van a hacer ya con números rojos? Porque si el yayo fuera Amancio Ortega, todavía se entiende, pero no. Me ha atacado aquí. Benito Soriano. Bueno, pobre hijo mío. Ahora una cosa, ¿eh? Una de dos. O le salva el predictor o yo me parto el pecho, para que no le falte de nada. Aunque sean penurias, pero que no le falten. Venga, descansa, venga. Benito, Benito. Anda, un poquito. Ay, ay, ay. Ay, imbécil, imbécil. Mira cómo me has puesto. Pero, chicas, esto es buena suerte. Eso será en España, porque en Chequia, si alguien te echa el vino de encima, es un nenazas. Muchas gracias, chaval. Ya te la devolveré algún día. Alegría. Sí, alegría. Mírales ahí sentaditos, disfrutando como colegiales, sin importarles una puñeta cómo me sienta yo. Qué cabritos son los tíos, ¿eh? A que no hay ninguna comunidad, secta o religión en la que las mujeres puedan tener su propio harén. Ah, pues tengo que buscarlo en internet a ver si hay algo. Y no me estoy refiriendo a vivir sola con 15 o 20 tíos, como hacen los árabes, pero con estos dos no me importaría. Porque, aunque son dos capullos, entre los dos se podría hacer un hombre de la leche. Bueno, la verdad es que de Rubén solo conozco el exterior, pero eso me da más morbo todavía. De todas formas, es un liante y un manipulador, y no se va a salir con la suya. Cabezota como una cabra de monte, disfruta machacando a Gonzalito, que cree que si le deja no le va a querer ni su madre. Y a lo mejor tiene razón, pero como alguien caiga en sus redes o hace lo que a ella le dé la gana, o le va a estar mandando a hacer puñetas cada media hora. Estoy deseando saber cómo es en la cama, pero ¿y si lo consigo? ¿Qué va a pasar el día después? Hay píldoras de ese día para las mujeres, pero para nosotros, y yo no me quiero enganchar ni de coña. Así que a mantener a Gonzalito de novio para evitar problemas colaterales. Bueno, venga va, papá, mamá, queridos amigos, Gonzalo, y a mí que me den por saco. A ver, ¿quieres hacer un brindis? Oye cariño, ¿tú no crees que tanto vino le pueda afectar al feto? Aquí el único feto que hay eres tú, que no te afecta ni un sudami de vino peleón. Ay, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa cariño? A lo mejor es el niño que está dando pataditas. Sí, con un mes y medio de gestación seguro que se está entrenando para ocupar el puesto de cuna Guerrero en el Atleti. ¡Aleti! ¡Aleti! A ver si va a abortar. ¿Ha sido fuerte el dolor? No, 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 que va, no creo que han sido las judías. ¡Qué susto! ¡Ay, Dios, hija! ¡Qué guapa está la desgraciada! Pero me ha dejado. A ver cómo se lo explico yo a mi madre, que me lleva avisando dos años. Cariño, la guarrilla esa no te deja estudiar. Te quita hasta el tuétano de los huesos. Y cuando encuentre uno mejor, te va a dar una patada y te va a dejar como mierda al sol. Pero yo no me doy por vencido. Mira, Rubén no parece que le trate mejor. A ver si le he metido yo la idea en la cabeza. ¡Y se está haciendo lesbiana! ¡Vaya marrón! ¡Vaya marrón! Estás mejor, cariño, de lo tuyo. Sí, 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 mi vida, sí, sí. Mucho mejor, mucho mejor. No vale para nada. No vale para nada. Bueno. Puede que Fernando no sea tan espectacular como Rubén, ni tan sexy como el cirujano, pero es un cielo. Y a mí me encanta que estén todos aquí reunidos celebrando mi maternidad. A ver, yo creo que no me voy a hacer las pruebas ni loca, porque creo que voy a estar tan embarazada como la estatua de la libertad. Pero perderme todos estos mimos y todas estas atenciones, ni de coña, aunque tuviese que estar un año poniéndome refajos para fingir que estoy embarazada. La vida es maravillosa. Solo hay que echarle un poquito de imaginación. Bueno, un brindis por el chiquitín que viene abriéndose camino a este mundo de locos. ¡Por el chiquitín! ¡Por el chiquitín! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Bueno, y no le he tirado de los pelos por si tenía aliendas, ¿eh? Que no se puede salir contigo. Mira, hija, mira, perdóname que te diga, ¿eh? Pero es que tú eres una caqueta. Te has peleado con el empleado del banco. Sí, pero al final le he sacado los 3.500 euros. Pero vamos a ver, ¿tú no entiendes que eso se lo cargan a papá? Bueno, como haga eso el tío cochino ese, es que le denuncio, fíjate. ¡Que no tiene fondos! Bueno, pero es que esto no es una piscina, es una cuenta bancaria. Que no se puede sacar dinero de una cuenta deudora, mamá. Más deudas hay en el ayuntamiento y sin embargo no nos prohíbe pasar por la calle. Vale, luego te doy. Me encanta ver cómo mueveis la economía. Mi madre, a punto de pistola, gracias. ¿Has atracado a alguien? A un banco. No. Lo que oyes. No. Que sí, coño. Y si yo voy a saber que ponerse como una hiela esquizofrenica, es tan eficaz, vamos, le saco un millón de euros. Eso. Y papá va directamente a la cárcel. No. ¿Qué va? A los vicos y a los feos no les dejan entrar porque deprimen a los demás. ¿Pero qué ha pasado? Que mi hija es una pardilla y se caga de miedo. Y hasta que no me ha sacado del banco, no ha parado. Bueno, del banco, de la cafetería y de una farmacia que casi se lleva de recuerdo el pelo de la dependienta. ¿Y qué culpa tengo yo que la gente viva crispada y no se venga razones? ¿Pero qué razones si le ha sacado al banco 3.500 euros por todo el morro? Por todo el morro no, ¿eh? Que me va a dar por la ventanilla. ¿Y cuál es el problema? Que mi madre está chalada. ¿Y qué me dirás que me ha dicho el tío guarro no me vas a acercarme al mostrador? Buenos días, supongo. No. Me pregunta el muy imbécil. ¿Y usted qué viene, a meter o a sacar? ¿A qué ibas? A sacar de que hizo al cajero, pero no lo sabía. Y yo le digo, ¿a meter o a sacar qué? Y va y me dice el gilipollas, ¿dinero qué va a ser? Iba y le suelta imperterrita. Se equivoca. Porque también podía haber venido aquí a meterle un par de lechas por borde. Qué pena habermelo perdido. Pues yo lo he pasado fatal. Iba el masturce y me dice, ¿cuánto quiere sacar? Y va y le contesta toda chula, ¿cuánto tiene? Y el muy gilipollas se creía que era un atraco. Y cuando levantó la cara para mirarme, tenía las gafas empañadas. Mira, tenía que haberle visto, mirándonos de arriba abajo, de arriba abajo, a ver dónde teníamos escondidas las pistolas. Y estaba cagado de miedo. Sí, hola mamá. Menos mal. ¿Menos mal qué? Que me coges el teléfono. Te lo cojo siempre que llamas. Ah, entonces será que te llamo menos de lo que creo. ¿Qué quieres? Verte en carne y hueso, hija. Estoy aburrida de verte en la tele. Gracias por apreciar mi trabajo. Ya más trabajo. A decir por dónde van a entrar las borrascas y a señalar casi siempre mal. Los puntos donde va a llover. Mira mamá, perdona, pero estoy muy ocupada. Hija, es que a veces, en vez de la periodista que yo soñé, me pareces un guardia de circulación antiguo, moviendo los brazos de un lado para otro y sin tornizón. Mamá, me pagan bien. Estoy aprendiendo mucho y además me deja tiempo libre. Bueno, hace un momento me decías que estabas muy ocupada. ¿Te atreves a mentir a tu madre? Cuando quien llama se pone coñazo le mentiría hasta el lucero del alba. Ay, el mismo carácter de tu padre. Bueno, me voy a la peluquería. ¿Te esperamos el domingo para comer o nos vas a volver a fallar? El domingo voy, mamá. Y deja de hacer el ridículo en la tele, hija, que soy el hazme rey de mis amigas. Uy, mamá, lo siento, no te oigo, ¿eh? Hay mucha interferencia, venga, que te lo tiñan bien. ¿Puedo? No. ¿Por qué no? ¿Estás ocupada o estás con el suplente? Estoy de mala leche. Eso es fatal para la salud. Venga, déjame entrar. No, Rubén, de verdad, no es por ti, pero es que no me encuentro bien. ¿Razón de más para que te desahogues con un amigo que además no sabe qué es estar de mala leche? ¿A ti te parece que hago el ridículo cuando salgo en la tele? En los camerinos no lo sé. Digo cuando salgo en pantalla, idiota. Ah, ahí dices la temperatura y el tiempo que va a ser en los próximos días. Eso ya lo sé, pero contéstame sinceramente, ¿me ves ridícula? No, te veo como eres. ¿Ridícula? No, te veo a ti diciendo el tiempo. Oye, estoy en el salón con Paca y Paloma, que he hecho unos cócteles de herba sin alcohol. ¿Te apuntas? Mi madre me ve patética. Hombre, dar el tiempo no es precisamente representar a Romeo y Julieta, pero tanto como patética... Vete un poquito a la mierda, esa es tu forma de animarme. Tu madre seguramente prefiere verte presentando los informativos, pero lo de los anticiclones, los isoguarras y las marejadías del Cantabrico también tiene su gracia, ¿no? Fuera de aquí, anda. A ver, ¿tienes alguna carrera? Sí, un par de medias maratones en Alcobendas, pero hace mucho tiempo eso. Fernando, digo de estudios, ¿tienes algún título? Ah, sí. A ver, el bachiller elemental, el carnet de conducir, el de identidad y uno de socorrista de cuando tenía 16 años en los campamentos. Vale, pues ya tenemos tu perfil. Ahora le damos a buscar y nos deberían de salir todos los trabajos que puedes hacer con tu formación. Joder, pues lo llevo claro, macho. Ten cuidado, no te vayas a reventar el disco duro con toda la información que le has metido. No te creas, te puedes llevar una sorpresa. En internet hay oportunidades para todo el mundo. Si hay gente más inútil que tú... Sí, tú. Lo que pasa es que no tienes que mantener una familia. Oye, si te pones borde que te ayude, paca. Ya verás lo pronto que te encuentre un trabajo de escobilla del váter. Quieto, no menciones a la bicha, no sé a qué parezca. Mira, mira. Salen cantidad de trabajos. ¿Y bien pagados? No, es que aquí lo primero que te da es una orientación de lo que puedes hacer con tu formación y luego tú eliges. Ah, como mola. O sea, que puedes elegir y todo. Bueno, sí. Tú eliges la especialidad y luego, mira, lo escribimos aquí en Se Busca Trabajo de lo que sea y ahí veremos las ofertas. Fíjate que me parecías más simple de lo que eres. Otra gracieta de esas y me largo. ¿A dónde? ¿A casa de tu madre? Porque según tú me has dicho, Gemma te trata como al vecino del quinto. Gemma se ha liado con un vecino. Que no, coño, que es una forma de hablar. ¿Pero te ha dejado o no? Sí, pero es momentáneo. Solo hasta que se defina sexualmente. Ah, que no está definida. No. ¿Y los gritos que dabais en el dormitorio? ¿Qué era? ¿Que estabais jugando a las mujeres pariendo? ¡Ah! ¡Ah! No, que todo eso era real. Pero, Fernando, la gente evoluciona y después de haber tratado algunos temas sexuales, pues creo que se está buscando. Ah, pues que no me la encuentre yo, porque te van a ser unos cuernos como a un mitonino, macho. No creo, porque primero tendrá que saber si le gustan las mujeres o no. ¿A quién? ¿A Gemma? Macho, tú deliras, ¿eh? Mira a ver qué sale ahí, anda. Que el 25% de las mujeres alguna vez han pasado por alguna etapa lésbica y el 60%, aunque no lo hayan practicado, han fantaseado con ello. Ya. Esas son las que no conocen a Paca y no la han visto con la mascarilla, con los rulos. Ya verás cómo volverían a su heterosexualidad y además traumatizadas, te lo digo yo. ¿Sí? Joder, está horrible. Mamá, eres una gamberra. Deberías estar prohibida. ¿Yo? Yo lo que no hago es dejarme pisar. Hay algo extraño en el ambiente. Gemma me ha echado a cojinazos de la habitación. ¿Qué le habrás hecho? ¿O qué no le habrá hecho? Vete tú a saber. Chicas, probar esto, que es buenísimo para la salud. Yo casi preferiría acompañarlo con un bocadillo de chorizo. Me sentaría mejor. Mamá, ¿pero a ti qué te ha dicho el médico? Pero si yo no voy al médico desde antes que se inventara la penicilina. ¿Nunca has estado mala? ¿Qué dices? Yo siempre he estado buenísima. Habla de salud. Pues de lo que yo. A ver si te crees que me creo mi sinuverso. Pues yo te veo estupenda para tu edad. Bueno, no sé si tomarlo como un piropo o como una impertinencia, pero de todas maneras se agradece. ¿De verdad que no te acuerdas que te llevé hace diez días al hospital? ¿A mí? Pero si yo en esos sitios tengo prohibida la entrada. ¿Quién ha dicho eso? El mismo médico. ¿A este que no ves desde la Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasa? ¿Que le conoces? No, eres demasiado joven para eso. Mamá, tú estás perdiendo la razón. Se puede perder todo menos la razón. Pero es que dices cosas muy raras. Yo las digo y tú las haces. Porque vamos, casarse con Fernando y no usar preservativos es o no es de juzgado de guardia. En la ayuda íntima de las parejas yo prefiero no meterme. Depende de cuál. Porque la de Gemma y de Gonzalo la tienes completamente machacada. ¿Y tú quieres machacar la mía? ¿Yo? Dios me libre. Las madres quieren proteger mucho a sus pollos. ¿Sí? Vale. Pues yo me voy al mercado y le traigo seis y hasta una gallina. Pero a mi marido que le deje en paz. ¿Por qué? Lleváis aquí un montón de meses. Y todavía no le he tirado por el retrete. Si yo lo que quiero es lo mejor para él. Sí. Que se larga la otra punta del planeta. ¿Quieres que se vaya? A la India o a Australia. ¿Y qué culpa tengo yo de que en esos países haya trabajo y aquí no? ¿Y el dinero para el viaje? Que se vaya a dedo como los jóvenes. Pero cada vez se hace menos autostop. Pero si es que no tiene razones. Yo embarazada de mi primer hijo y ella pretende que se vaya. Es lo más inteligente para ti. Gana dinero en el quinto coño y encima no tienes que aguantarle. Estoy por mandar a Benito también allí. Aquí puede encontrar algo seguro. Hay mucha economía sumergida. Sí, yo también creo eso. Genial. Hay que mandarlo a limpiar cloacas. Más sumergido que eso. Y encima le pagan el negro. Como de costumbre, durante el fin de semana se nos van a colar unas borrascas que van a venir de Islandia. con una nube tóxica del volcán, impronunciable, y una plaga de sapos venenosos en suspensión que caerán sobre todos los turistas alemanes. Tienes razón mi madre, esto es patético. Es inmoral lo que cobran esos desgracias. No hablas tú sino la envidia. Aunque te meto... Oye, mejor mete goles que es lo que hacen ellos y se forran. Entráis en el baño como si fueseis dos cucarachas. No, falso, porque las cucarachas entran por debajo de la puerta. Perdona, cariño, es que no sabíamos que estabas aquí. No es tu cariño. ¡No es tu cariño! Y tú que tanto criticas a Rubén, se llama a la puerta antes de entrar. Hola. ¿Eh? Tendrá morro y se la saca aquí delante de todo el mundo. Si se lo traeis algo, creo que os habéis equivocado a la discoteca. De lo que no cabe duda es que se nos pasa todo por el forro. Pero precisamente le estaba diciendo a Gonzalo que hace falta ser cafro y maleducado para meterse en el baño sin llamar. Verdaderamente, los que hacen esto son una pandilla de impresentables. Hasta luego. Está claro que en esta casa ya no se puede vivir. Ni mear. Va a haber que pedir permiso. Jumita, cariño, tendríamos que hablar. Joder, pues habéis elegido el lugar más romántico. Con permiso. Oye, que este no es tu baño. Eh, ya. Pero es que como he venido acompañando a este... ¿Qué dices? Que yo venía a lavarme las manos. Es que este tampoco es tu baño. Pero si siempre lo hago aquí. Ah, te está recordando que te ha dejado. Es que las mujeres, amigo mío, son así. Pues yo no creo en estas chorradas. Pues Hitler, Napoleón y la tía Damiana no daban un paso sin consultarles. Mira, pues así le fue. Hitler, un genocida charado que acabó pegándose un tiro. Ah, eso no se sabe. Hay quien dice que se operó la cara y está en Brasil dándole a tu cuerpo alegría macarena. Sí, y mira, Napoleón, ¿qué me dices? Un pirao barrigón que acabó exilio en una isla. Ah, y la tía Damiana, 17 hijos y luego su marido se fugó con la mujer del alcalde. Bueno, pero los tres supieron que su vida se iba a hacer puñetas antes de que ocurriera. Bueno, además, ¿pero desde cuándo se me estuvo echar las cartas? Tu padre lleva 30 años diciéndome que soy una bruja y algo se me habrá pegado, vamos, digo yo. Pero eso es por la maldad, no porque sepas leer el porvenir. Ah, ¿por fin te das cuenta de que tu padre es un mal bicho? Por tu maldad, no la de él. ¿Me estás llamando mala, hija de mala madre? Pues si soy hija de mala madre ya te puedes aplicar el cuento. Aquí están los secretos de tu vida. ¿De la mía y de la tuya qué? No, de la mía no, yo no creo en estas gilipolleces. Ah, entonces ¿para qué nos hemos sentado aquí? ¿Para que te cachondés de mi vida y de mi futuro? No, hija, no, yo no lo necesito, porque tengo un gran carácter, una personalidad definida y con tu padre hago lo que me da la gana. ¿Y estarás orgullosa? No, pero vivo como una reina. Bueno, eso según se mire. En eso tienes razón, desde que llego a agarrar pata de tu marido me siento un poquito más incómoda. Y dale. Pero por otro lado he aumentado mi riqueza de insultos y mi capacidad de putadas. Mamá, necesitas tratamiento. Eso es lo que aplicaba yo con tu padre cuando tenía 30 años. ¿El qué? El tratamiento. ¿Que papá estaba enfermo de joven? Sí, de inutilidad sobre todo en la cama. Y ahí es donde empezaba yo mi terapia. ¿Qué terapia? Lo que acabas de recomendar, el tratamiento. Cuando él se pone cariñoso, él trata y yo miento. Pobre papá, lo que habrá tenido que pasar. Pobre yo, las noches que me he pasado en blanco. ¿Padecías de insomnio? Sufría por quedarme a medias. He tenido fantasías visuales, desde Marlon Brando hasta Berpi y hasta con Joselito. ¿El pequeño risoño? Ojalá tu padre hubiera tenido un pequeño risoñor. Lo que tenía era una mierda de escarabajo. Qué lástima. ¡Ey, Rubén! Tío, me encanta cómo te lo montas. Eh, ¿qué hacías con Gemma en el cuarto de baño? Estaba tan bien Gonzalo. Sí, y el papel higiénico, pero en esas cosas yo no me fijo. ¿Y qué? ¿Tú qué? ¿Estabas haciendo, persiguiendo a Gemma? No, estoy con Diana. Ah, ¿has tirado ya la toalla? No, estoy con Diana. Así que Gemma al final te ha podido. Gemma no sabe lo que quiere. Me divierte en las gilipolleces que monta con Gonzalo, pero ya me da igual si la gusto o no la gusto. Eso es tirar la toalla. Ah, creí que esa era pasar de toro y que la den. Eso también. ¿Vienes a entrenar? Porque aquí no hay servicio. No, no, es que estoy un poco jodido. Y como tú siempre estás de buen humor... Estando soltero y teniendo un trabajo, aunque no sea estupendo, es más fácil. O sea que me estás invitando a que salga corriendo y abandone todo. No, el matrimonio también tiene sus ventajas. ¿Ah, sí? Dime tres. Pues... ¿Tienes compañía? Coño, tú también me das compañía y no me dices que no si te pido que echemos un caliqueño. Quizás es que a no le gustas a Paloma. Pero a mí no me lo propongas que no eres mi tipo. Eso me viene cojonudo para mi autoestima. Estamos analizando la situación. No lo personalices. O sea, venga, dime otra ventaja, que la primera no me ha valido. Puedes tener hijos. Y tú, y si quieres no los puedes ni reconocer, ni darles de comer, ni llevarles a la colegio, ni a la guardería, ni al pediatra. Y cuando te cumples 16 años no tienes que preocuparte porque se hayan estrellado con tu coche y te lo traigo a la guardia civil a las 5 de la mañana a casa y borracho. Eso no es un hijo. Es un cabrón situado adolescente. Bueno, pues eso existe, macho. Y mucho. Porque no la has educado bien. Pero qué educar. Que Paloma está de una falta y media, coño. Hablo en general. Y al decir que puedes tener hijos, es que puedes disfrutar de una familia. Ah, no, pero es que ahora tengo a Paloma, a Paca y a Benito. Eso no es una familia, eso es un zoológico. Eso también es una familia, pero incompleta. Claro. ¿Y un niño lo va a completar o lo va a poner peor? Depende cómo lo enfoques. Ya lo sé. Eh, tío, ¿qué haces? Déjame, déjame, que voy a saltar por la ventana, que solo es una vez, que me suicido y ya está. Primero, quítate los zapatos. Y segundo, esas ventanas no se abren. Joder, si es que soy el pupas, coño. Para una vez que quiero suicidarme y las ventanas están clavadas. Que te he dicho que no. No vuelvas a hacer eso. Joder, pero qué leche, pero si lo he hecho mil veces. Sí, pero con mi consentimiento. ¿Y qué pasa, que yo no cuento? Cuando me lo has dejado, no. Pues no estoy de acuerdo. Mira, eres un inmaduro, celoso, niñato y vicioso de lesbianas. No quiero volverte a ver nunca más. Vale. Hala, ya te puedes ir. No me da la gana. Vale, acepto porque me pillas baja de defensas. Me importan un huevo tus defensas. A que te meto otro guantazo y te echo de mi habitación. A que rompo la puerta con mi mandoble y no me para ni el tato. Pero que sepas que esto no se va a volver a repetir. Dejarme como una mierda, ni lo dudes. Si te está saliendo la testosterona por la boca. Pues espérate a que la reconduzca. Menos lobos, caperocito. Y cuando te digo que hagamos un trío, hacemos un trío. Sí, pero con Ramón y con Rubén. Ni de coña. Con Dolan y con Carmina. ¿Y esas zorras quiénes son? Dos princesas comparada con tu mierda de mancuernas y el cámara de la tele. Cállate, que me desconcentras. Y tú aplícate y que te dejo. A que te mando con tu madre. A que me lío con Rubén. ¿Serías capaz? Con tal de salirme con la mía, embarazo a esta paca. No me provoques que me embarazo de Rubén, ¿eh? Tendrías un hijo gay. ¿Sí? Y tú con paca tendrías la mezcla entre chimpancé y un fox terrier. Eres una maltratadora, una coqueta y una insegura. Y tú eres un enmadrado, un niñato vicioso y pierdes aceite. Sí, pues ahora lo verás. ¿Ves a esta señora con pinta de ángel? Soy yo. Anda, mira. Genial. Ya tienes fotos para cuando tengas que renovar el canet de conducir de vehículos pesados. Sin cachondeitos, ¿eh? Que soy capaz de leerte solamente las desgracias. Bueno, vale. Si lo tomamos como pasatiempo, vale, ¿eh? Porque yo en esas cosas no creo. Una enfermera como tú no puede ser tan ignorante. Vale. Verás. Aquí está. El tarot es una herramienta para despertar nuestras facultades intuitivas y ponernos en contacto con nuestro mundo interior. Interpretando las imágenes de las cartas, encontraremos la relación con los asuntos diarios de nuestra vida. Para poder así cambiar la realidad de nuestra existencia. Vale. ¿Y qué quieres que ponga aquí? Eso es como si coges un prospecto de un fármaco, te pones a leerlo y te dice si se toma usted esta medicación, se le perforará el estómago. Tendrá una diarrea galopante y perderá la memoria. ¿Tú qué harías? Ay, me lo tomaría inmediatamente. Así me olvidaría que estoy casada con Benito. Papá, papá, estamos aquí. Papá, papá, que estamos aquí. Calla, calla, que no nos ha visto. No precisamente por eso. Es que ha dejado en el sofá la cartera y la chaqueta. Y ahí lleva las tarjetas y el dinero. Y hace mucho tiempo que no hago una limpieza a fondo. Mamá. ¡Papá! ¡Papá! Ah, hola, hija. No te había visto. Está también mamá. Ah, hola, Francisca. No te había visto. Oye, papá, ¿te pasa algo? Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Eso lo dice con la boca, chica. A este no le parte un rayo aunque le caiga en mitad la calva. Pero, hermano, ¿te das cuenta de cómo está? Sí, horroroso, como siempre. Pero eso ya no tiene arreglo. Aquesta divina unión del amor con que yo vivo hace a Dios ser mi cautivo y libre mi corazón. Mas causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. Corre, corre. Graba esto. Que se lo llevo al juez y lo inhabilito para toda la vida. Mamá, que no diga burradas, hombre. Pero no ves que está raro. Ay, qué larga es esta vida. Qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en el que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. ¿Cómo al juez? Esto lo cuelgo yo en internet y verás que cazondeo. Papá, ¿te pasa algo? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Lo ven, mamá? Sí, hija, sí. Divertidísimo. Desde luego no se refiere a nadie de su familia, que son todos más brutos que un arau. No tienes ninguna razón para estar desesperado. ¿Sabes lo que creo? ¿Que la vida es una mierda, que no volverás a trabajar en tu vida y que Paca te echan más taratas en la purusalda? No, no. Lo has clavado, pero no es eso. ¿Peor? Peor, mucho peor. Creo que Paloma no está embarazada. Pero eso te descargaré un problema, según tú. Está inseminada. No. Sí. No. Sí. No. ¡Es hijo de él! ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Por qué es una estratagema de Paca para que yo salga de esta casa? Lo que quiere es que me haga socio del club de cornudos anónimos y luego poder denunciarme por estafador y por incompetente. Pero para eso necesitaría la complicidad de Paloma. Sí, pero... ¿Qué es eso? Benito se ha vuelto a pasar con la viagra. No, no, no. Esa es Gema, que la tengo muy estudiada. ¿Se ha traído al cámara de la tele? Tu suegra se va a forrar. Espera, espera, espera. ¿No decías que he perdido aceite? Y vinagre. Pero qué más dos. Sigo, sigo. Sigo, antes de que me arrepienta. Se ha reconciliado. Vamos. No, no, no. ¿Dónde vas, hombre feliz? ¿Tú no decías qué pasa a Bar de Gema? ¿Qué pasa con Diana? Sí, pero hasta el fin de semana está en Londres. Y esto me jode. Pero bueno, ¿dónde se ha quedado tu equilibrio y tu espíritu zen? Calla, bobo, y sígueme. Estos se van a enterar lo que es un coitus interruptus. Majo, tú estás pillado por Gema. Y tú por Paca. Así que no me toques los huevos. Sí, sí, sigue, sigue. Sí, ahora me iba a parar. Ni que llamara mi madre. ¿Será, gilipollas? En pleno lío le habla de su madre. Si me hiciera eso a mi paloma, se me quedaría exofacto como una valleta mojada. Más rápido, más rápido. Cariño, que llevo 40 minutos. No me digas que lo cronometras. Siempre lo he hecho. Hasta con las terreras de sacos del colegio. Yo siempre hago eso. ¡Oh! 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 Qué invento más maravilloso. El sexo es único. ¡No me refería a la cama! Pero sí. Es donde siempre se suele hacer, ¿no? Pero tú no venías a interrumpirlos el coitus. Si es que Gonzalo no vale para nada. Ha durado como una piruleta a la puerta de una iglesia. De un colegio. Se dice un colegio. Por lo de los niños, más que nada. Sí, lo sé. Pero en esta iglesia había ochenta niños haciendo la primera comunión y sin desayunar. Pero que sepas que esto no ha significado nada, ¿eh? Vale. ¿Lo ves? El blandito no vale para nada. Joder, pues ella estaba gritando como si le estuvieran arrancando las muelas del juicio sin anestesia. Fingía. Está provocándome porque no le ha hecho ningún caso en el servicio y sabe que desde mi cuarto se oye todo. Oye, ¿no te parece un poco Marujil esta mariconada que estamos haciendo aquí? No. Quien tiene la información tiene el poder. Claro. ¿Y quién se tira a la chica que tiene? Pues un marrón de dejarla embarazada si no toma las precauciones. Y el gustirrinín, que me está dando una envidia, macho. Tú tienes a Paloma. No es lo mismo. No es lo mismo. Pues si no te gusta, yo con Paloma algún casquetío así esporarico pim pam lo podría hacer. Es que me gustan las novedades y los deportes de riesgo. Oye, ¿y por qué no le haces el salto del tigre a paca y me la tranquilizas un poco? Cuidado, ¿eh? Con Paloma bromita la ajustas. Pues tú con Gemita fantasías las mínimas. Pero qué pasa, ¿en qué quedamos? ¿Te importa o no te importa? Porque si te importa, le acaban de dar un viaje de agárrate y no te menees. Ese es el novio, no cuenta. No, perdona, que lo dejaron hace tres días. Esto es una reconciliación. Lo cual debería joderte el doble o más. ¿Y tú con ese tonito que pretendes? Nada, joderte mayormente. ¿A mí? Sí, porque estoy harto de ser aquí el único pringao que las pasa putas en esta casa, coño. Hoy he escrito 20 hojas del libro y te echo el amor como si fuese la dueña de un periódico. O sea, que me has utilizado para quitarte el complejo de chica del tiempo. No, para desarrollar mi faceta de hembra dominante. ¿Qué hacéis aquí? A este, que se le ha caído el predictor de Paloma y ahora no sabemos si el bebé es niño o niña. O falsa alarma, que sería lo ideal. Estas son las pastillas del bienestar. La consulta me ha costado 500 euros y el lunes próximo pienso volver. ¿Que te has gastado la cuarta parte de lo que ganas en barbitúricos? Yo a ti te escorzo. ¿Vosotros os creéis que soy gilipollas o qué? Hombre, por muy listo no te tenemos. Pero tanto como gilipollas integral... Oye, que integral no ha dicho este para nada, ¿eh? Ah. Bueno, ¿qué? Anda, dime, ¿cómo lo vamos a celebrar? ¿El qué? ¡Nuestras bodas de oro! ¡Suicidándonos juntos! Ya Rubén nos ha contado cómo fue la primera vez que os enrollaste, que aquello era como las llamas de las fallas de Valencia, ¿no? ¿Qué? ¿Qué mentira? ¡Mistero! No me vuelvas a dirigir la palabra en tu puñetera vida. Y vosotros dos tampoco. ¿Qué película te estás montando? Porque te he dicho que nos queda nada para que llegue la boda de plata. Si es que yo oigo la palabra boda y me entran unas taquicardias... Tuvimos la mala suerte de conocernos, el error de casarnos y la cagada de no divorciarnos cuando todavía estábamos a tiempo. ¿Qué vamos a celebrar, coño? ¿Entonces por qué sigue contigo? Por joderme. ¿Solo por eso? No, claro. Es la manera que tiene pacas de realizarse como mujer. Yo he llegado a la conclusión de que tu padre es como los perros. Le haces una caricia y no se separan de ti. Mamá, eso no tiene gracia. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué me lo hace a mí? Porque tú le has perdido completamente el respeto a papá. ¿Pero cómo le voy a perder el respeto a papá si no se lo he tenido nunca? La semana que viene se cumple el tercer aniversario con Gema. Joder, pues anda que no te queda nada hasta llegar a 18 que llevo yo. Bueno, y hasta llegar a los 45 que llevo yo una eternidad, macho. Y queremos celebrarlo de una forma muy especial. El caso es que he quedado con Gema en que me iba a encargar yo de pensar cómo lo podíamos celebrar. ¿Y para qué no cuentas a nosotros todo eso? Pues porque le he estado dando vueltas y no se me ocurre nada, chicos. Me tenéis que echar una mano. ¿Dónde llevaríais vosotros a Gema? Yo a la cama. Es con Chaverito, la idea que he tenido. Vas a fingir que te propones dejar a Paca por otra mujer. ¿Tú crees que esto va a funcionar? Estoy convencido de que Paca te quiere y se va a cojonar en cuanto vea que tiene ese interés por una novia del pasado.